¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cueguita Gaming, soy PatiTodo y esto es RimWorld. Estamos entrando y como sabéis en el último capítulo tuvimos bastantes novedades. La incorporación del generador geotérmico, el desbloqueo de bastantes pasillos por estas zonas, un montón de hierro por aquí, y la incorporación de rush por una vía poco convencional como es el del mercader de esclavos. Vamos a ver qué tal sale todo este temita, tenemos mucho por hacer, sobre todo tenemos que ir sacando bastante mármol para hacer las habitaciones nuevas, para hacer todos estos muretes, y bueno, vamos a ver. Podríamos ir picando nuevas áreas, por ejemplo este pasillo de aquí, ¿por qué no? Podríamos ir haciendo esto y esto. Rush es un minero de amplia experiencia, empieza con 9, 9 y 2 desbloqueos, no está mal. Recordemos que Groove tiene 12 ya, así que perfecto. Isis va a ser una de las personas que probablemente nos deje a no mucho tardar, lo mismo que Bonnie, ya que no son especialistas en nada, y eso pues las hace bastante deficitarias, ¿no? Sobre todo una vez que podamos tener animales o robots que lleven cosas de un lado para otro, y sobre todo robots que consuman menos alimentos, eso nos puede venir muy pero que muy bien. Así tendríamos solamente personas dedicadas a lo que se tienen que dedicar. Vale, Sergio, estás aquí, perfecto. Pues vamos a ver si podemos venderle. Por cierto, a este no habíamos visto si podíamos venderle algo. No, y comprarle algo parece que lo vende todo bastante caro, así que nada. Y aquí vamos a ver, ¿qué podemos venderle? Esto no lo usamos nunca. Cosas que sean, por ejemplo, de... Mira, de estas tenemos un montón, vamos a venderlas todas, porque si no las están usando quiere decir que tienen otras mejores. Las armaduras nos las quedamos. Tenemos todas las cosas de camello fuera, todas, y de alpaca lo mismo. Camello y alpaca, ya sabéis, abrigan demasiado, tenemos muchísimas armaduras. Y de aquí nos vamos a quedar la de guargo, y ya está. Así que con esto, pues nos llevamos 157, es una maldita basura. Pero bueno, mejor que nada. Realmente nos hemos librado de cosas que no queríamos. Vale, ¿qué tal va la producción de mármol? No va nada bien. No va nada bien. Aquí estamos dejando... Aquí estamos dejando slate, pizarra. Así que irán quitando pizarra para convertirla en cemento. Y bueno, pues nos ahorramos gastar mármol en eso, a no ser que sea absolutamente necesario. Yo creo que es buena forma de hacer las cosas. Mira, Squirt está limpiando. Eso también es bueno, quiere decir que no tiene más cosas por hacer. Vamos a tirar por aquí cable, que vaya hasta aquí. Aquí creo que ya está base, correcto. Mira, Hunter también está con eso. Muy bien. Muy bien. Vale, parece que ya hemos acabado con los cables. Así que el cobre debería empezar a acumularse. Bien. Os voy a explicar cuáles son mis nuevas ideas para la expansión de las zonas laterales, sobre todo. Por ejemplo, vamos a hacer que el congelador ocupe todo esto. ¿Vale? Todo lo que antes ocupaba, pero algo y todo más. Esto vamos a llevarlo de momento hasta el final y os voy a explicar qué vamos a hacer. Eso es. Bien, lo primero que queríamos era un área libre de 5, ¿no? Así que 5, todo esto, fuera. Y después, también desde aquí, 5. No queremos que tropiece con el área de defensa, ¿no? Esto sería, digamos, el máximo. Eso quiere decir que aquí tenemos un área muy bonita que pudiéramos aprovechar que mide 6x6. ¿Para qué queremos este 6x6? Para un nuevo generador geotérmico. Cuadra perfecto. No molesta a nadie y está en un muy buen sitio. Lo mismo, evidentemente, vamos a hacer aquí. Vamos hasta el final. Quitamos 5. Y aquí hacemos el 6x6. ¿Cómo sé que aquí va a haber un jazer? No lo sabemos. Simplemente lo fabricaremos. Para eso tenemos dos de estas. Bien. Aquí, lógicamente, todo esto va a ser el arsenal. En principio. Por aquí no tenemos por qué llevar nada. Pero aquí sí. Aquí vamos a crear aquí una zona bastante pequeña. Simplemente para disipar el calor que generen los congeladores que den frío a esta zona. Lógicamente, eso significa que vamos a extender nuestras zonas de casa por toda esta zona. Que será lo próximo que piquemos. Incluso deberíamos llevarlo por aquí. Seguridad. Bueno, podemos llevarlo aquí. ¿Por qué no? Seguridad. Trabajo. Y cazadores. Casa ya la mantenemos. Y limpieza, pues, sencillo, ¿no? Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. ¿Cuál es el problema? Que este sitio va a ser demasiado grande. Así que tendremos que ir colocando algunos puntos de sujección. Sin embargo, esto no nos corre ahora mismo prisa. Primero queremos hacer las habitaciones. Así que a ver si van acumulando el mármol. Que nos va a venir muy bien. Tenemos aquí un montón de mármol que nos podemos llevar. Y deberíamos tirar también cable. Eso es. Vale. Lo que sí que vamos a hacer es ir picando esto. No tenemos mucho por hacer ahora con nuestros mineros. Y esta zona no sé si la habíamos puesto para limpiar. Sí, perfecto. Esto me las podríais ir cogiendo. Por aquí no hay nada. Estas también. Estas también. Estas, 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 estas y estas. Eso es. Aquellos que no estéis haciendo gran cosa, bueno, pues por lo menos podéis ir recogiendo setas. Que ya sabéis que nos vienen fantásticamente bien para hacer comidas avanzadas. Qué bueno. Siempre vienen fantástico. Esto ves, carbón, ¿no? Perfecto. Bueno, pues empiezo a acumular el cobre. Poco a poco a esto le quedan todavía 143 días. Tiene 150. No es muchísimo, pero es suficiente, yo creo. No sé qué ocurrirá cuando se gaste. Supongo que ya no podremos hacer más minería por aquí. Y tendremos que dedicar esto a otra cosa. Ya veremos qué puede ser. Por ejemplo, un área de generación eléctrica no estaría mal. No sé si aquí nos cabría un reactor nuclear. Probablemente no. Probablemente necesite más espacio. Puede que incluso necesite estar fuera. No lo sé. Es bastante probable. Y aparte consume una auténtica barbaridad, pero bueno. Bien, 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 bien. Bien, en principio las cosas van marchando. Tenemos bastante, bastante crafteo hecho ya. Pero queda todavía mucho por hacer. Mucho por hacer. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos ir... Pues no sé. Este área la podríamos ir colocando. ¿Por qué no? Sería esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Por supuesto, esto está dentro del área de seguridad. Dentro del área de trabajo. Dentro del área de cazadores. Un artefacto. Ahora lo investigamos. Dentro del área de casa. Y en cuanto al área de limpieza, pues ya sabéis. Todo esto. Todo esto. Y todo esto. Vamos a ordenarles pues que la piquen. Vayamos preparando una expansión energética. Mi idea sería que con estos tres generadores geotérmicos, de momento, pudiéramos prescindir de esto y eso que nos ahorramos. Artefacto. Bastante lejano. Bastante, bastante lejano. Vamos a marcarlo. Y... Un pedazo de chatarra. Pues vaya. Vamos a ver si podemos abatirlo antes de que vengan demasiado cerca. La buena parte es que... Squirt, ¿qué haces? No, pues Squirt de repente va adentro. Corre. Vale, se han ido a dormir. Perfecto. Estemos pendientes porque estos perros te pueden hacer un destrozo importante. Aunque ahora viene Squirt a dispararles. Parece que por lo menos ha conseguido dar a uno. Bien. ¿Para? ¿Para barrier. Eh... ¿Qué? Pues... ¿Para barrier. lastly. Y... ¿Para barrier. ¿Para barrier. vamos a hacer una cosa todo el mundo en el área de seguridad salvo Squirt no, no, me cago en la leche, corre Squirt, te necesito aquí corre, Isis, corre, corre Isis que se la comen, se la comen Isis, con tu vida Isis tu vida Isis, Isis a ver Wurrwan, rescata a esta tía Isis ya hemos dicho que era de las prescindibles, pero bueno ¿qué has perdido Isis? vamos a ver nada, simplemente golpetazos, bueno, mordiscos más bien joder Isis, mira Raptors va a estar un montón de medicina porque Isis es subnormal, simplemente qué rabia por lo menos la van a curar bien nuestra gente está trabajando a muy buen ritmo, la verdad ¿qué tal va la producción? wow, 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 cuidado la producción de mármol ya está a otro nivel venga, pues mármol por aquí, mármol por aquí, mármol por aquí, mármol por aquí una buena puerta de hierro nuestro suelo especial de habitaciones y la buena cama de guargo eso es, aquí y listo, vamos a ir picando también esta habitación bueno, eh... esta madre mía, como han rellenado rápidamente ¿esto qué es? carbón interesante vamos a tirar cable por aquí también moral muy mala de Isis pues venga Isis, unas nuevas ostras tómate otras porque si no parece a mí que poco vas a... y ya tenemos casi, casi nueva cama nos falta hacer la cama y ya está vale ¿a quién se la vamos a asignar? pues quizá la propia Isis, ¿no? que siempre está aquí dando muchos, muchos inconvenientes así que Isis, ya tienes camita y... bueno pues vamos a ir haciendo también mientras tanto este muro y así nos libramos de esta zona de limpieza que no nos interesa para nada todo esto tampoco todo esto ni tampoco todo esto correcto correcto que limpito y que bien todo, eh... bueno, casi todo hay cosas que todavía están bastante guarretas pero son porque entran y salen y eso pues normalmente va a hacer que se llene todo de manchas creo que había una cosa que servía precisamente para evitarlo una especie de felpudos o algo así pero no sé si se... no sé si están activos en este mod al final o no vamos a poder hacer ahora alfombras que no están mal pero a mí sinceramente me gustan más los suelos del tipo madera o incluso piedra no sé me parece que quedan mejor sinceramente la producción de cobre sigue su curso después haremos hierro hasta terminar el paleo aunque bueno siempre dejaremos un hueco libre más o menos y ya está pues cuestión de abusar el mármol se va reponiendo a muy buen ritmo y esto ya está todo así que fuera vamos a tirar cable hasta arriba y aquí vamos a hacer una de estas no sé exactamente dónde tendría que ser pero vamos a ponerla aquí por si acaso prefiero tirar muro de aquí muro de aquí antes que muro exterior y lo malo evidentemente va a ser los materiales sintéticos tenemos 6 tendríamos que hacer pues bastantes más creo que eran 16 por cada uno así que tendríamos que hacer por lo menos ¿dónde están materiales sintéticos? aquí tendríamos que hacer por lo menos por lo menos una unidad o sea una ronda y esto necesitaba 74 de plástico y 36 de goma vale pues a ver si estos comerciantes nos lo traen bueno esto pinta ataque bastante seriamente ahí lo tenemos ahí lo tenemos nuevo ataque vamos a ir quitando esta zona colocamos las nuevas paredes por aquí por aquí por aquí puerta eh perdón suelo de madera y la buena cama eso es vamos a ver quién ataca van a usar zapadores uy 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 esta gente está muy cerca cuidado con eso cuidado con eso vamos a ver soldados eso es y vamos a ver qué armas nos podemos equipar tú esto tú esto tú esto tú por ejemplo esto y tú pues esto mismo vale hunter recarga squirt recarga kasumi bien mills recarga isis no y tú tampoco y quizá deberíamos ir directamente ya a las posiciones en cuanto estemos totalmente recargados lógicamente vale ahí está ahí está mira mira la he acabado bueno tú vente aquí hunter vente aquí kasumi tú te vas a poner aquí mills 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 tú aquí isis tú aquí y group tú aquí eso es vamos a ver si squirt puede recargar rápido porque vienen ya parece que el primero cae es fácil segundo cae es fácil cuidado esa granada ¿dónde está? vale me ha tirado fatal se ha cargado un explosivo de hecho ese también ha muerto ahora ya no tenemos esto por lo menos necesita tratamiento ¿quién? mills supongo y qué tipo de tiro has recibido marina hip o sea te ha dado este tío vale creo bueno flanco tirador vale vale pues todos vosotros os podéis venir aquí vamos a quitar las restricciones vamos a quitar los outfits eso es tú puedes seguir disparando si quieres y mientras tanto wolfman captura a este tío sergio captura a este tío y bunny captura a este tío a ver qué tal son tú te puedes ir tú te puedes ir tú te puedes ir tú te puedes ir y tú te puedes ir y tú también bien. ¿Nadie viene a por este o qué? Vale, y si es como siempre hacer el subnormal. Este tío... Ahí está. Vamos a ver qué tal son estos posibles reclutas. Este... Es buen cocinero. Pero es vago. Los vagos... No. Tú. Nada. 97. Olvídate. Tú. 99. Olvídate más. Ni mires cómo son, porque es que no merece la pena. El tiempo que lleva reclutarlos no merece la pena para nada. Este es el comerciante, creo. Así que perfecto. Y si nos trae plástico y goma ya sería genial. Vamos a ver. ¿Qué nos traes? Bueno, ¿qué nos compras? Nos compras oro que no te vamos a vender. Nos compras bastante ropa que en principio no tenemos nada que venderte. Esto nada. Y de aquí... En principio nada. Así que fuera. ¿Qué tal va esta habitación? Va. Poco a poco, pero va. Podréis ir picando la siguiente. ¿Y si se está exhausta? Bueno, pues que se va a dormir. Vale. Esto ya está prácticamente terminado. Infección para Wolfe. Bueno. Pues que le traten si se puede y si no, pues que se aguante. No va a haber atacado. Otra infección. Vale. Esto ya está. Tenemos que hacer un Steam Chaser. Eso es. Más infecciones. Y más infecciones. Aquí, por cierto, podríamos también tirar mármol hasta el final. Más adelante es posible que tengamos que abrir esto para hacer zonas de salida o lo que sea. Pero de momento, pues no molesta. Por cierto, nuestras baterías se van descargando, curiosamente. Bueno, curiosamente. Se van descargando. Y eso probablemente es por esta zona de minería. Pero bueno, cuando tengamos el siguiente generador, desde luego, no va a haber ningún problema. Y cuando tengamos otro, pues ya ni te cuento. Vale. Siguiente cama. ¿A quién se la vamos a asignar? Pues a Squirt, por ejemplo, podría ser una opción. Y nos quedarán Rush y Bonnie. Así que con estas camas tendríamos suficientes para nuestros aldeanos actuales. Lógicamente deberíamos hacer más por si acaso. Pero ya no nos correría ninguna prisa. Así que nos podríamos poner con el tema de la cocina. Que yo creo que es más prioritaria. ¿Restricciones estáis todos bien? En principio sí, ¿no? Lo digo porque no veo a nadie salir apenas. Y recursos manufacturados. Tú puedes venir, ¿no? Y Hunter, tampoco. Pues vamos a ver quién es el que se levanta primero. En principio duermen horas completamente distintas, así que... No debería ser un problema. Vale, Hunter. Pues venga. Hunter. A ver qué trae este hombre. Mira, plástico. Plástico necesitaba un 74%. Lo indica carísimo. 74. Parafines, polímeros... Nada, esto no me interesa nada. ¿Puedo vender algo? Sí, pero me interesa. No. Barras de titanio. Todo esto te lo podría vender. Sí. Pero yo creo que más pronto o más tarde lo vamos a usar. Así que no me interesa. Y me falta la goma. Pero bueno, por lo menos tenemos ya... El plástico. Sería interesante poder producirlo por nosotros mismos. Desde luego. Pero creo que hay otras prioridades. ¿Qué tal va esto? 46%. Vale, perfecto. Mira, huargos. Pues estos dan muchísima comida, ya lo sabéis. También aguantan muchísimo. Madre mía, se va a dormir antes de... De reventarle. Madre mía. ¿Qué tal va el cobre? Vale, ya está casi, casi, casi... Los cinco spots completos. Estos lo podéis llevar. Esto os lo podéis llevar. Y ya hacemos la siguiente habitación. Mármol por aquí. Mármol por aquí. Mármol por aquí. Puerta. El suelo. Ah, mira. Tenemos ya todas las... Las carpets. Las alfombras. Y la cama. Eso es. Y por supuesto eso significa que podéis picar la última habitación. Las alfombras. Mármol por aquí. Las alfombras. Las alfombras. Mármol. Las alfombras. Tengo bastantes planes para esta zona, ya veréis. Bastante interesantes, creo que pueden ser. Pero todavía falta bastante para poder desarrollarlos y además tenemos otras prioridades, por supuesto. Por ejemplo, deberíamos ir haciendo aquí... ¿Cuánto mide esto? 23, yo creo que con un 7x5... Ey, 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 espérate un momento, espérate un momento, porque la vamos a liar. Ay, putos retrasados, en serio. Enfermedad grave, supongo que de Oajip. No me digas que has perdido una pierna o algo así. Perdió un ojo y ya está. Bueno, en principio se podría curar. No nos vendría mal del todo. Y esto, por cierto, se lo vamos a asignar ya a Rush. Que tiene como... Como... Profesión escapista. A ver, por favor. Squirt, deja de hacer el gilipollas. A ser posible. Yo solo pido eso. Vamos. Ah, ya estamos. Que alguien cura a este hombre, por favor. Bien. Ha quedado muy centrado. Así que perfecto. Va a funcionar. Pero primero hay que limpiarlo y tener los materiales. Buena, Squirt. No le está dando, ¿eh? Desde un metro de distancia. Ay, en fin. Vaya tela. Bueno, esto lo mismo. Podemos limpiarlo. Y ya vamos a tener nuestra última habitación. De esta zona. Vale, pues siguiente paso. Esto que había dicho. Vamos a hacer entonces cosas de estas de 7 por 5. Y esto creo que ya estaba en todo... Sí, ya está. Y entonces aquí vamos a poner unos pilares de mármol. Aquí. Aquí. Y... 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 Esto es de 4. Bueno, lo vamos a poner aquí, pero vamos. Hay que darse cuenta de estas cosas. Y esta sería ya para... Buñi. Nuestra última persona en ser trasladada. Ya tenemos a todos en el interior. De hecho, vamos a eliminar estas estructuras. Estas camas. Y el siguiente paso sería trasladar la comida y también la cocina. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a ir planeando entonces nuestras nuevas habitaciones que vendrían aquí. No es por hacerlas, sino simplemente por dejarlo planeado. 7 por 5. Vale, ya lo he peleado. A veces pego unos saltos estos que no es normal. 7 por 5 y 7 por 5. Bueno, y con estos planes vamos a dejar el capítulo por aquí. Que ya hemos llegado a término. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!